que lo que mi gente como también aquí tengo yo a amarillo a wilson y a un suscriptor aquí mi gente lo voy a poner al más amarillo lo voy a poner a volar con este suscriptor eso sí me interesa como es que lo que yo espero que le vayan bien yo espero que amarillo le gane su grito como amarillo dice que le duro y que tú dices sobre eso tú le vas a ganar amarillo como se llama eso la verde limón y esa menor como se llama siempre ha pagado y que la hembra los menores suscriptores de nosotros siempre digo solo maduro pero son unos ratos el que rechazó la chichigua le va a dar la chichigua de baile la del peluche es un disparate yo no quiero ver de que yo no quiero esa vaina pero no quería esa como se llamaba esa la margarita y la roja con negro yo creo que fue la verde que tú le diste la verde limón la verde pero la linterna verde que tiene como negro exacto bueno mi gente miren el menor donde está y el suscriptor lo que hago su chichigua ya hecha activa 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 de ahora aquí en tu apuesta yo bueno no es por nada pero yo voy a amarillo claramente amarillo porque es menor la técnica la técnica del diablo complica al que me nadie me gana más cuando tú vayas al que me con una gente con un millón de fuerza y tú a ver que mi gente miren allá donde la está subiendo ya el menor la está subiendo ya mi gente bueno el motor es duro jalando y que lo que oye que conmigo contigo también bueno amarillo con la marca en esta vuelta mire la del menor ahí la del suscriptor bueno mi gente estamos activos estamos activos ey 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 mi gente activo mi gente activo ya ustedes saben suscríbanse a mi canal leonel tv oficial mi gente activo suscríbanse a mi canal pero si tu nombre hay menor el día que lo que pasa amarillo que ese chico no la veo arriba no la veo arriba no la veo arriba ahora sí ahora si vamos allá vamos allá la del menor me va allá donde está allá arriba también está el menor bueno mi gente bueno mi gente se fueron ya el suscriptor versus amarillo hd vamos a ver que lo que vamos a ver que lo que es como es que lo que es mi gente vamos a ver que lo que es en la de amarillo hay y la de suscriptor miren la ya como voy a mover qué pasó qué pasó muy llamo ya estoy una vuelta de una vez bueno mi gente pasa que se marró ese ese enredo el hilo hay amarillo y donde está ya arriba arriba como fue como fue parece un meteorito oye curándose con la de amarillo amarillo oye y que lo que ella y que lo que es que lo que el en ya que lo que al que me al que me dio una vez al que me y 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 ok como vez vamos a ver creo que vamos a ver bueno mi gente está en qué de tener también que meta gente también que me también que me bueno mi gente bueno mi gente bueno y vamos a ver quién ganará vamos a ver quién se le fue el menor se le fue dígale allá donde está el menor dígale allá donde va adiós ay mi padre menor y que pasó menor tú viniste para acá fue a perder el diablo menor tú viniste para acá fue a perder saco en fuerza el menor yo perdí pero una ay 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 pero ve dile toco toco tu eres duro tu eres duro que tenga más fuerza que ganas mira ninguno y nada claro wey pero ve acá menor ve acá pero ve acá dile algo claro a mí me la quemaron y ya me la quemaron y ya menor pero tú viniste desde donde tú vienes de donde tú eres de herrera él vino de herrera a perder coño menos así viene a perder uno no sabe morir por algo por una chichigua lo menos tú sabes que lo que pasa es que esto va con estrategia al que me puede ganar cualquiera que me gana cualquiera que me gana el que tenga más fuerza ahora el bollo son otros 500 porque el coño suave que ya hay esto agilidad cuando estamos en un bollo gana el que tenga mejor agilidad jalando uno que me gana el que tenga mejor hilo y así yo voy a tener más fuerza para que estén claro mire suscríbase a todos los canales los links están en la descripción suscríbase denle like a este vídeo compartanlo comenten también que otro tipo de vídeo les gustaría ver en el canal pónganse claro de una vez y vamos allá para darle una galleta